saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín es un canal informativo donde conocemos los cuidados y cultivo de las plantas de nuestro jardín si aún no te has suscrito espero que puedas hacerlo y darle a la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que subimos un vídeo al canal te mostraré en este vídeo informativo la manera más alegre de pintar tu terraza jardín de exterior o porche con plantas en flor que duran casi todo el año espero que te guste el vídeo los jardines de exterior tienen las singularidad de tener plantas resistentes a cambios de temperatura y a iluminación buscar que éste se mantenga saludable y florecido puede llegar a convertirse en una meta para ti y también en el lugar preferido para tus tardes de sol por ello y a petición de una de nuestras suscriptoras te mostraré las plantas adecuadas para terraza o jardín de exterior además las que florecen casi todo el año si tienen el clima adecuado primero las alegrías son resistentes a rayos de sol se caracterizan por pertenecer al renglón de plantas tropicales es originaria de nueva guinea puede considerarse como planta perenne en lugares donde el clima de invierno es frío pierde todo el follaje y las flores pero en zonas tropicales puede darnos flores todo el año es balsámica hermana de la alegría del hogar impact en balseriana y pariente del bálsamo la balsamina también tengo de éstas pero la nueva guinea es la que más aguanta los rayos de sol necesita aproximadamente 15 y 25 grados centígrados de temperatura prefiere que la cultivemos en tierra orgánica y que la maceta drene bastante bien la puedes colocar en macetas con jardineras colgantes también en macetas rectangulares y colocarla en pasillos en el jardín para crear hermosos diseños segundo las pentas estas hermosas plantas de jardín se utilizan para llenar de colorido el mismo además de jardineras en terrazas o macetas colgantes la penta tiene un porte un poco más amplio o más grande que la alegría nueva guineana pero de igual manera las pentas suelen dar hermosísimas flores casi todo el año tengo diferentes colores aunque para el invierno solamente la cuide de las lluvias constantes si donde vives cae nieve o hace frío conviene resguardarla se reproducen fácilmente en la lista de reproducción de cómo sembrar te diré cómo las he multiplicado las pentas tienen que colocarse a sol directo pero si el lugar donde vives el sol es muy intenso puede ser semiparcial para que florezca bien el sustrato debe ser fresco me ha resultado fascinante la tierra orgánica que hacemos en casa le mantiene la frescura en sus raíces le he colocado en palets en macetas pero debo tomar en cuenta el tamaño de la maceta porque sin la poda la penta puede que ser hasta 15 centímetros si la maceta es grande puedes mantenerla en la terraza o el porche inclusive puedes hacer decoraciones con sus diversos colores tercero la verdolaga o portulaca estas bellísimas verdolagas sabes existe una gran cantidad de ellas en su colorido y formas que es de manera increíble los diseños que se pueden lograr con estas hermosísimas plantas es una planta también que soporta el sol puedes colocarle increíblemente como cubre suelos la puedes ubicar en la misma exposición que las suculentas puesto que necesita una iluminación intensa para florecer y crecer es una planta hermosa y compacta de fácil cuidado si la cultivas en sustrato neutro a ella le encantará y se desarrollará de manera virtuosa también le puedes colocar tierra de hojas o arena gruesa pero lo básico es que la maceta drene bastante bien para evitar que se pudra o que contraiga plagas le disgustan las temperaturas inferiores a los 10 grados centígrados y las lluvias constantes o el encharcamiento en el sustrato la clavelina las clavelinas son sumamente lindas acá debo explicarte que la iluminación de la alegría nueva guineana de la portulaca y de las clavelinas son similares incluso su crecimiento es similar en países tropicales puede florecer de forma continua además de ello esta planta en particularmente a través de la poda se influye la floración en días lluviosos la flor se cierra si el ambiente se torna muy húmedo conviene cambiarle de lugar la clavelina aguanta más la sequía que la humedad debes entonces tomar en cuenta este dato para poder mantener tu planta en el jardín el sustrato debe de ser poroso o ligero con buen drenaje su cultivo es por semillas no por esquejes como te había dicho anteriormente crece bastante y se multiplica muy fácil por eso se relaciona con las otras plantas que te había indicado número 5 y la que más me gusta el pletrantum mona lavender es una planta herbácea híbrida se conoce comúnmente como flor de espuela este pequeño arbusto de crecimiento ágil es perenne es una hermosa planta para colocar colores en el jardín tanto sus flores como sus hojas ayudarán a estos amantes del jardín a crear hermosos paisajes por ello te invito a que compres un ejemplar existen en diferentes colores son sumamente fáciles de reproducir si quieres colocar el pletrantum mona lavender en jardines de exterior se verían geniales porque aguantan luz directa aunque de baja densidad esto siempre lo digo porque sé que en algunas localidades el sol suele ser muy intenso y cuando hablamos de sol directo me refiero a cierta cantidad de iluminación esta pletrantum se ramifica con facilidad vamos a realizarle en épocas previas a invierno una poda de formación utilizaremos los esquejes para seguir multiplicando la planta y continuar con las macetas centangulares que forman caminos en el jardín esa es la manera en la que yo la estoy cultivando de manera más práctica también la hemos colocado en la lista de reproducción como sembrar le va muy bien en climas templados soporta bien el sol parcial que es lo que te había dicho anteriormente si vives en clima tropical siempre tendrá flores es lo que más me gusta de ella su colorido y su floración abundante le gusta que el riego sea prudente y que el sustrato sea orgánico su principal enemigo es el drenaje insuficiente que puede provocar pudriciones y aparición de plagas este sencillo vídeo informativo es para que tengas una ligera idea de las plantas que puedes colocar en el exterior tomando en cuenta la densidad de la iluminación espero que te haya servido y que te haya gustado que lo compartas gracias por tu apoyo que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos como este que te ha gustado este vídeo ¡Gracias!